La portavoz del grupo EH Bildu, Merchit Purrua, quien fue condenada por colaborar con la banda armada, ha llevado a cabo una exigencia del régimen de Sánchez. Abrir un diálogo inmediato con el Ejecutivo Vasco para desarrollar las bases jurídicas necesarias que permitan transferir las funciones y servicios relacionados con la misión y gestión administrativa de los permisos de conducir en la comunidad autónoma. Esta solicitud viene acompañada de una demanda adicional. Iniciar lo antes posible un proceso de conversaciones con el gobierno Averchale para lograr la completa transferencia de la competencia de tráfico a nivel nacional. Bildu justifica su petición citando un problema específico recurrente, la falta de seminadores de permisos de conducir en Guipúzcoa. Un problema que, aunque afecta también a Álava y Vizcaya, es particularmente grave en Guipúzcoa. Según ellos, la formación separatista atribuye estos problemas a la alta movilidad de sus funcionarios y a la lentitud de cubrir jubilaciones, lo que refuerza la necesidad de que la Administración vasca asuma la expedición de los permisos de circulación para resolver de una vez por todas estos problemas, que según ellos llevan años sin solucionarse. Y no queda ahí la cosa, quieren eliminar la bandera de España en los carnets de conducir. Gracias.